Me gustaría ser el guardián de tus sonrisas, si así tú lo decides. Tal vez no soy el principal sin esperado, ni el hombre más bueno del mundo. No soy el mismo de hace tiempo, le pregunto al viento. ¿Cómo mandarte un beso de amor? Es que no soy el mismo desde que llegaste, me enamoraste. No tengas miedo al entregarme el corazón. Tal vez no me conoce, pero quiero conocerle, siempre pierdo en el amor. Le gustaría cambiar mi suerte, tal vez no soy perfecto y en verdad soy algo idiota. Es que me encanta que sonríe porque me gusta su boca. No soy un galán, no tengo un cuerpo de atleta, tan solo soy un arte, escribe tu nombre en libreta. Estudio la teoría del amor para gustarte, no busco el premio Nobel, solo quiero enamorarte. Aunque parezca que vamos algo rápido, el tiempo no avanza cuando beso tus labios. No sé por qué te quiero y pensaba que yo era un sabio y ahora le hablo al corazón cuando era mi adversario. No sé por qué llegaste, pero gracias por venir, por estar conmigo y hacerme tan feliz. Por creer en mí cuando el mundo no confiaba, por ser el recupio donde descansa mi alma. Cuando te sientas triste y olvidada, ya aquí estaré. Cuando quieras reír por las mañanas, recuérdame. Cuando busques calor en unos labios, ya aquí estaré. Cuando quieras amor sin condiciones, recuérdame. Por ser la razón de suspirar por las mañanas, por hacer que este plebeyo se convierta en caballero. Para serte sincero, yo también me tengo miedo. Tengo aspecto de ogro, pero sé decirte quiero. Te contaré un secreto ahorita que estamos de frente. Es que me encantas, no te saco de mi mente. Tu boca me convoca a abrazarte, decirte quiero. Y no juego contigo, lo que siento es verdadero. Cuando te sientas triste y olvidada, ya aquí estaré. Cuando quieras reír por las mañanas, recuérdame. Cuando busques calor en unos labios, ya aquí estaré. Cuando quieras amor sin condiciones, recuérdame. El contrario secreto es que vengo del futuro. A decirte quince años estaremos juntos, te lo juro. No tengas miedo a enamorarte. No pienso fallarte. Es el turista desde el último rincón.